Chiapas será una de las entidades que mayor impacto tendrá con las reformas estructurales que impulsa la federación. En materia de vivienda, el Estado es muy activo con políticas públicas visionarias que impulsan el crecimiento urbano planeado y ordenado. El Estado de Chiapas además tiene grandes oportunidades para acciones en materia de sustentabilidad. Y precisamente la política urbana habla de lo que significa la eficiencia, que es el aprovechamiento óptimo de los suelos urbanos. La Sedatu apoya la generación de los planes de desarrollo urbano, en el que Chiapas dijo, tiene una propuesta interesante para el desarrollo de la vivienda en Tuxtla Gutiérrez. El PINDUS, que le llaman, es un programa de desarrollo urbano y movilidad sustentable. Es una modalidad muy interesante, sean espacios en donde de alguna manera el tejido social se pueda componer a través de soluciones que implican la mezcla de usos, la mezcla también de ingresos, que haya personas con distinto nivel de ingreso también habitando en una misma zona y desde luego con la cercanía de la infraestructura y los servicios urbanos de manera muy importante. Señaló que los municipios tienen un papel fundamental para que trabajen con la Federación y el Estado en la implementación de esas obras de infraestructura. Hasta la fecha, los municipios de Comitán de Domínguez, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez trabajan en la consolidación de sus respectivos planes de desarrollo urbano. Claudia Cantón Chiu, Yes Noticias. Claudia Cantón Chiu, Yes Noticias. Claudia Cantón Chiu, Yes Noticias. Gracias.